Hoy vamos a cocinar algo acá afuera, pero ahora quiero con fuego de leña, porque quiero cocer unos ricos frijolitos. Y ya saben que con leña pues el sabor es diferente, así es que vamos a preparar la lumbre para cocinar. Ya los frijoles se cocinaron, ahora vamos a poner un pedacito de carne para pasar un bonito domingo en familia. Bueno, en familia solo mi esposo y yo, porque ayer estuvo acá mi hija con los nietos y hoy nos toca estar solos y esto es lo que normalmente hacemos un día domingo. Acá en este país no hay muchas cosas que hacer, así es que qué cosa más bonita que estar con la pareja, con los hijos, con amigos, disfrutando una deliciosa carne asada. Y el día está bonito, hoy se puso bonito porque acá en Norte Carolina el clima es bien loco. Hay días de que está bien caliente y otros días está bien nublado. Hoy amaneció fresco y nublado y ya ven que ya estamos junio 3, junio 3, junio 4 creo, es domingo. Y pues miren, yo acá tengo la leña gratis porque como hay muchísimos árboles, caen muchas ramas y pues ahí aprovecho yo para hacer mi leña y tener ahí un poquito de reserva para cuando nos guste, cuando queremos cocinar acá afuera. Les quiero mostrar algo, todos los años yo siembro tomates, chiles, cebolla, papa, pero este año yo dije, ay no tengo ganas de sembrar nada. Aventé la bolsita de tomates, así nada más, la puse en unos trastecitos y vean qué bonita se dio las matitas de tomate. Ahí tengo una, ahí hay otra y allá trasplanté otra y ahí lo que tengo son chiles. A ver qué tal se da la cosecha. Este año sí no sembré mucho. Cilantro y rábano pues ya los coseché, ya coseché rabanitos y cilantro. Pero así está el día hoy acá, miren. Apenas salió el sol, ya son como las 3 y media de la tarde y apenas salió el sol. Yo andaba de hecho con suéter, siendo que días anteriores había estado el clima bien caliente y no sé por qué ahora se puso, se puso tan fresco. Pero pues ni modos, gracias a Dios está cayendo la lluvia y también ya estoy en espera de la uva silvestre. Vean, está bien cerquita. Ahí, ahí es donde yo llego a cortar la uva silvestre, cruzando la calle. Ahí, ya está todo verdecito, ya no tarda en que ve fruto. Bueno, entonces los dejo, los dejo que sigan en su domingo familiar. Y ahora vean qué delicioso salieron los frijolitos. Vamos a comernos unos frijolitos con crema. Ayer comimos pozole y me quedó esta salsita pozolera. Así es que vamos a ponerle un poquito de salsita y vamos a acompañarlo con un pedacito de carnita. Así es que espero que estén disfrutando su domingo, que estén en familia y pues aprovechen todo el tiempo que tengan porque ya ven que a veces uno está tan metido en lo que es el trabajo y a veces no nos queda tiempo para disfrutar. Pero pues aparte en el domingo, un día dominguito para estar con su familia, uno nunca sabe qué puede pasar mañana. Así es que los dejo, disfruten su día y espero que hayan pasado un ratito agradable y muchas gracias por acompañarme. Bye.